En esta instancia de séptima edición de los debates feministas que vienen impulsando desde hace muchos años el colectivo de Cotidiano Mujer, para mí es un gusto en esta instancia que nos va a permitir intercambiar, séptima edición de los debates feministas, compartir, que tiene un título muy sugestivo, muy provocador, que es cómo el feminismo también ha tenido un componente de ser interpelado, incomodado, por otro eje de opresión como es el racismo. Por lo tanto, bueno, para mí es un gusto y un honor contar y poder presentar a una académica colombiana comprometida, mujer comprometida política, feminista, feminista negra, que bueno, como muchas de nosotras, ha transitado su vida en estas luchas, en este accionar de construir conocimiento, generar conocimiento para la acción política y para profundizar y mejorar la realidad de cientos de miles de personas, fundamentalmente en este caso las mujeres afro-descendientes que habitan el continente latinoamericano. Bueno, paso a presentar a Mara Viveros Vigoya, ella es doctora en antropología, formada en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, máster en estudios latinoamericanos y economista de la Universidad Nacional de Colombia, profesora titulada investigadora, y bueno, ha desarrollado buena parte de sus proyectos investigativos desde el año 98 en el Departamento de Antropología y en la Escuela de Estudios de Género, de la cual fue directora del año 2010 al 2020. Es una connotada investigadora, como decíamos, que en este momento tiene la dirección, es la presidenta de la Asociación para Estudios de América Latina, CLAS. Así que, bueno, presentamos con mucho gusto y con mucha honra de poder tener esta instancia tan necesaria como importante a nuestra compañera Mara Viveros Vigoya, de Colombia. Un gusto y bienvenida, y gracias por ser parte de estos debates feministas, bueno, que las compañeras, como decía anteriormente, vienen desarrollando con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, y en momentos que son absolutamente necesarios. Mara. Ahora sí, ya. Es que no podía activar mi micrófono. Muchísimas gracias, Beatriz, por esta presentación. Para mí es un gusto estar con ustedes. Entonces, buenas noches para todas, para todes. Es un gusto estar acá. Quiero agradecer en primer lugar a Ana Cristina González, a Lucy Garrido, por haberme invitado a participar en estas jornadas de debate feminista. A Cecilia Gordano, por haber sostenido y coordinado la comunicación en relación con esta invitación. Quiero además felicitar a Cotidiano Mujer por sus 35 años de existencia, y por la organización, por séptima vez de estas jornadas feministas. Además, quiero agradecer a Beatriz Ramírez Abella por acompañarme en la mesa, y por generar precisamente hermandades de esta Améfrica Ladina, para hablar con las palabras de Ledia González. Estoy muy contenta de estar acá. Para acompañar mi presentación, yo voy a compartir mi pantalla. Entonces, espero que todo salga bien en términos técnicos. Ya les voy a compartir la pantalla. Y creo que están viendo ya... Entonces, como decía Beatriz, yo titulé mi presentación Feminismos latinoamericanos interpelados e incomodados por el racismo. Voy a comenzar, ubicando mi presentación desde una perspectiva situada. En ese sentido, entrando en contacto con las preguntas que me fueron llevando a reconocerme como una feminista afro-latinoamericana y a interesarme cada vez más por las luchas antirracistas. ¿Cómo devengo una mujer negra y una feminista afro-latinoamericana? Y me parece importante señalar el verbo devenir porque creo que más que de esencia, se trata de un devenir, de un posicionamiento y de un proyecto político. Para responder a esa pregunta, me voy a remontar al inicio de la década del 80 del siglo XX. Es la fecha de esta foto, es 1981, y aquí estoy en el primer congreso latinoamericano, feminista latinoamericano y del Caribe. En ese momento, yo soy una joven estudiante de pregrado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Al mismo tiempo, soy una militante de un colectivo feminista que tiene la oportunidad de participar en la organización del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en 1981. Y además, soy asistente de investigación de un proyecto de investigación-acción que buscaba entender y transformar la situación laboral del servicio doméstico en Colombia. En esos tres espacios, que se retroalimentaban mutuamente, pese a que aparentemente eran estancos. Tuve la oportunidad de pensar sobre el tema del racismo y la dificultad de hablarlo en este momento en Colombia. Como estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, recuerdo la invisibilidad en el currículo de ese entonces de trabajos como el que hacía el economista político egipcio Samir Amin, que señalaba la importancia de la cooperación sur-sur y la necesidad de crear relaciones entre los países del tercer mundo que no reprodujeran las relaciones de hegemonía y subordinación centro-periferio. Fue la primera vez que escuché hablar del eurocentrismo como ideología racista y supremacista de un occidente eterno frente a un otro, Oriente o África, inferior al que se le había expropiado hasta de sus referencias espaciales. Este tipo de discusiones, consideradas aptas para el ámbito militante, estaban excluidas del ámbito académico. Por eso hablo de compartimientos estancos. Y el racismo y el eurocentrismo eran temas de militantes, pero parecían ajenos a la realidad colombiana. Como militante de un colectivo feminista, ya había leído escritos de Angela Davis y muchas de mis preocupaciones juveniles fueron inspiradas por ella. Recuerdo la emoción que me produjo leer su libro Si llegan por ti en la mañana, vendrán por nosotros en la noche. En este libro se transcriben las entrevistas que le hacen a ella en la cárcel, también los poemas de un activista afroestadounidense como Erika Hobbs, las cartas escritas por George Jackson a su joven hermano, Jonathan. Leyendo además su libro Mujeres, raza y clase, descubrí y aprendí el sentimiento de sororidad que crean las experiencias comunes de racialización que hemos vivido las mujeres negras. En distintos momentos históricos y en diferentes geografías. Sin embargo, en este colectivo, en el que me sentía muy a gusto por demás, era la única que tenía esa experiencia de ser racializada como mujer negra. Y por eso, tal vez, esa es una de las razones, no insistía en traer a la discusión todo el tiempo esta perspectiva porque la sentía en ese momento como una experiencia privada. En mi trabajo como asistente en el proyecto de investigación a acción que mencioné antes, hice parte del grupo de jóvenes que durante casi todos los domingos del segundo semestre del año 1981 y el primer semestre de 1982, brindamos información y asistencia legal tanto a las empleadas domésticas como a sus empleadores y empleadoras en relación con los derechos que tenían las trabajadoras del servicio doméstico. La flagrante separación de clase y raza que existía entre empleadoras y empleadas me llevó a comprender desde mi propia experiencia de mujer no blanca dos cosas. Que no existían las mujeres jasecas, pero que había intereses de clase y raza que separaban a las mujeres como en el caso de las empleadas y empleadoras. Pero hasta allí llegó en ese momento mi reflexión. Hablar de diferencias de clase en un marco más bien influenciado por el marxismo parecía en ese entonces suficiente porque se naturalizaba el hecho de que a medida que el color de piel se oscurecía, el capital económico, cultural y simbólico se reducía. Además, en Colombia la alusión a la región de origen permitía referirse a la raza y a la etnicidad sin tener que nombrarlas. Decir de las empleadas domésticas que eran costeñas, que eran chocuanas, que eran caucanas era una forma de decir que eran negras o indígenas sin tenerlo que mencionar explícitamente. También participé como parte de uno de los colectivos feministas que hicieron parte de la coordinadora de Bogotá que tuvo a su cargo la tarea de reunir por primera vez a las feministas latinoamericanas en el primer encuentro feminista que ya nombré que tuvo lugar en Bogotá en 1981. En ese entonces, las discusiones no incluyeron el tema del racismo que se evocó solo en los intercambios informales con compañeras dominicanas, puertorriqueñas, panameñas sin llegar, por ejemplo, a ser parte de los debates de la Comisión de Feminismo y Lucha Política, que estaban centrados en las discusiones entre las militantes dentro y fuera de los partidos. Ese era el foco de la discusión en ese momento. Si bien a lo largo de este primer encuentro se planteó muchas veces que el feminismo en América Latina debía estar insertado en su realidad política y social, no se mencionó ni su diversidad étnico-racial ni las desigualdades raciales que estructuraban esta realidad. Solo muchos años más tarde, a finales de los años 90, pude posicionarme política y subjetivamente como mujer negra y como una feminista afro-latinoamericana de forma explícita, consciente del efecto que tienen sobre la vida social y personal los discursos sobre raza y la etnicidad y la importancia de debatir el tema del racismo dentro de una agenda feminista. Este posicionamiento se nutrió igualmente de los debates que suscitaron en este periodo los temas de etnicidad, raza y multiculturalidad en la vida cotidiana, el activismo cultural, la práctica académica, el trabajo transnacional, también las prácticas estatales y de algunas ONGs. Ya en 2010, como directora de la Escuela de Estudios de Género, de la cual fui cofundadora, busqué contribuir a la difusión del pensamiento del feminismo negro y de lo que se conoce como perspectiva interseccional. Y uno de los hitos importantes de este periodo fue el coloquio inaugural de la maestría de estudios de género del año 2010, a cargo de las investigadoras y activistas afroestadounidenses Angela Davis y Gina Deng sobre el Black Feminism y sus aportes como teoría crítica para abordar las violencias y el racismo. Este evento permitió visibilizar el gran atractivo, el amplio atractivo que tenían los feminismos negros para una nueva generación de mujeres feministas y de mujeres afrocolombianas. Su presencia fue muy importante para relacionar distintas formas de violencia y entender el funcionamiento del continuum de la violencia. Vale la pena señalar que en esta oportunidad, las invitadas viajaron al corregimiento de la Toma, un territorio afrodescendiente en el municipio de Suárez, desde el departamento del Cauca, para apoyar la resistencia de este pueblo a la amenaza de desalojo que estaba produciendo la entrega de títulos de explotación minera a empresas multinacionales como la Anglo Gold Ashamps. La participación de Angela Davis y Gina Deng en esta tarea fue un ejemplo muy importante de lo que puede significar en la práctica la solidaridad feminista tras razonar. La identificación de nuevas genealogías de pensamiento feminista y la relevancia que tiene entender y buscar transformar la continuidad entre la violencia de Estado, la violencia que implica la desterritorialización y la violencia que permea continuamente la vida cotidiana de las mujeres racializadas de nuestra Afroamérica. Después de este relato que permite situar el inicio de mi trayectoria teórico-política feminista y de mis intereses por las luchas antirracistas dentro del feminismo, voy a exponer a continuación cómo, desde los años 80, los feminismos latinoamericanos empezaron a ser interpelados en múltiples formas por el racismo y la forma en que ha ido cambiando la relación entre feminismo y racismo desde entonces. Para hacerlo, voy a referirme en primer lugar a la forma en que surge el tema en los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe como un cuestionamiento a la sororidad feminista y al silenciamiento del racismo al interior del movimiento feminista. Y en respuesta a los debates que suscitó el reconocimiento del carácter multietnico y pluricultural de las sociedades latinoamericanas socavando el relato homogeneizador del mestizaje. En segundo lugar, me voy a referir a la eclosión en el ámbito político de los movimientos de mujeres construidos desde la defensa y la consolidación de una pertenencia étnica específica, como los movimientos de mujeres indígenas y afrodescendientes que encontraron en este proceso la posibilidad de desarrollar un discurso y una práctica política con un enfoque de género situado étnico-racialmente. Y voy a finalizar con una breve reflexión sobre las formas en que hoy algunos sectores del feminismo latinoamericano están movilizando luchas que tienen efectos antiracistas que ya no dependen de la explicitación del racismo y terminaré hablando sobre la importancia que ha ganado hoy la agenda antiracista para los feminismos latinoamericanos en toda su diversidad. La sororidad feminista latinoamericana y el silenciamiento del racismo Los grupos que se desarrollaron en América Latina desde los años 70 lo hicieron en un contexto político que estaba dominado por el movimiento social marxista que no reconocía la especificidad de ninguna opresión distinta a la de clase. En su gran mayoría buscaban politizar esferas de la vida que antes se consideraban parte del mundo privado como la sexualidad la anticoncepción ampliando de esta manera la definición y la forma tradicional de hacer política. Eso explica el protagonismo que cobraron los debates sobre la doble militancia y autonomía el aborto y la sexualidad la salud de las mujeres y la vida de pareja en ese primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se llevó en Bogotá en julio del 89. Desde ese momento algunas voces rechazaron la escasa asistencia de mujeres trabajadoras campesinas y mujeres de escasos recursos al evento pero pocas mencionaron la ausencia de la temática étnico-racial en la agenda política del feminismo de entonces. Esto pese a que desde 1983 las mujeres negras que estuvieron presentes en los subsistentes encuentros feministas intentaron siempre abrir espacios para las demandas antirracistas. Durante largo tiempo la identidad étnico-racial se pensó como un asunto exclusivo de las mujeres negras o indígenas y como una identidad subordinada a la identidad de género que fue percibida y además erigida como la identidad prioritaria de las mujeres. Lo étnico-racial fue señalado como un asunto adjetivo y voy a utilizar las palabras de Serja Galván cuando dice que aportaba color y ritmo a lo sustantivo al género pero no interpelaba a las mujeres que no se sentían marcadas en términos erigro-raciales cuyas demandas se planteaban como universales o como necesarias para todas las mujeres. Mientras esto sucedía en casi toda América Latina en el pensamiento feminista brasilero especialmente el que surgió en las generaciones de los años 70 y 80 ya estaba presente el tema de la articulación entre clase género y raza y cobraba gran importancia para explicar las desigualdades en parte por la influencia del marxismo en la academia brasileña pero también por la tradición brasilera de estudiar las relaciones raciales ya en el contexto de lo que fue la redemocratización del Brasil el tema de las desigualdades de clase raza y género empezó a ser articulada por las feministas negras y uno de los trabajos emblemáticos de este tipo de proceso que fue publicado en 1984 es el texto racismo y sexismo en la cultura brasileña de Lelia González en el cual ella pone en el centro del análisis el hecho de que las mujeres negras brasileras suplían una triple discriminación social racial y sexual su aporte puede entenderse como un precursor latinoamericano del análisis interseccional e igualmente importante su concepto de americanidad que busca tomar distancia de la idea subyacente detrás del nombre América Latina una denominación que subraya la latinidad de esta legión es decir sus vínculos con Europa y oculta o ignora la participación de los pueblos originarios y de origen africano en su conformación la negligencia del feminismo latinoamericano en relación con el racismo tiene muchísimo que ver con la ideología del mestizaje que prevaleció en la región hasta los años 1990 igualmente con el origen social y étnico-racial de la mayoría de las militantes feministas que cobraron importancia en esos años el movimiento feminista al igual que muchos movimientos sociales en América Latina fue configurado con prejuicios raciales que permearon tanto las relaciones interpersonales entre militantes como su agenda estratégica y resultó más cómodo negar el racismo que podía existir en sus filas que problematizarlo adoptar una actitud defensiva que enfrentarla por otra parte la cuestión etnico-racial tampoco formó parte de las prioridades de las agencias de cooperación internacional que empezaron durante los años 90 a financiar muchos de los proyectos de institucionalización del feminismo sólo hasta 1990 se enfatizó la importancia de profundizar en el tema del racismo y de constituir un mecanismo regional de coordinación en un encuentro regional de mujeres negras que fue realizado en paralelo al quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que tuvo lugar en Argentina eso en 1990 dos años más tarde el 19 de julio de 1992 en República Dominicana un país con una larga tradición de feminismo 350 mujeres negras provenientes de 32 países se congregaron en el primer encuentro de mujeres negras latinoamericanas y caribeñas para dialogar sobre la agenda de Beijing este encuentro permitió generar una agenda propia que puso de relieve las desigualdades etnico-raciales que caracterizaban la región y la devaluación de los aportes de las mujeres negras a la conformación de las sociedades latinoamericanas también se denunció el sustrato racista de los nuevos modelos de desarrollo y de las políticas de ajuste estructural y el impacto negativo que éstas estaban teniendo en las vidas de las mujeres negras a la par se habló de la falta de indicadores que pudiesen dar cuenta de la situación del racismo de la debilidad de la reflexión y asunción de una perspectiva feminista de género al interior del movimiento de mujeres negras se habló también de la dificultad de hacer entender la importancia de articular las luchas contra el racismo y el sexismo y de la debilidad orgánica del movimiento de mujeres negras la resolución más importante fue la conformación de la red de mujeres afrocaribeñas y afrolatinoamericanas para impulsar la construcción y consolidación de un movimiento amplio de mujeres que incorporara tanto la perspectiva étnico-racial como la de género finalmente se buscó dar visibilidad a la realidad socioeconómica política y cultural de las mujeres negras e incidir en las instancias gubernamentales o del estado que elabora e implementan políticas públicas para defender un modelo de desarrollo que reconociera y respetara las especificidades étnico-raciales y de género cuando la cuestión racial se dejó a un lado en el sexto encuentro feminista latinoamericano y del caribe organizado en el salvador en 1993 las mujeres indígenas y negras lucharon por volver a situarla en el centro de la agenda del séptimo encuentro que se realizó en Cartagena Chile en 1996 con un taller sobre el lado oscuro y discriminado del feminismo en el ser y hacer feminista que introdujo con fuerza su voz en el debate por eso hablo del feminismo incomodado e interpelado por el racismo en esa misma década las demandas culturales y políticas de los movimientos etnico-raciales catalizaron reformas del estado en muchos países latinoamericanos para reconocer el carácter multicultural de sus naciones y los derechos colectivos de los grupos étnicos esta nueva declaración planteó muchas preguntas al feminismo sobre las implicaciones que podían tener en su agenda política y en la solidaridad entre mujeres en este nuevo contexto surgieron en toda la región movimientos de mujeres construidos desde la defensa del derecho a la cultura propia y a la consolidación de una pertenencia étnica específica como los movimientos de mujeres indígenas y negras para los cuales apelar a la política de identidad fue un acto político de resistencia y algunas veces de transformación de la sociedad pese a estos avances los nuevos desafíos intelectuales y políticos derivados de la adopción del multiculturalismo en muchos países de la región fueron asimilados de forma desigual en los debates feministas de la época es también el momento de la eclosión de los feminismos surgidos de experiencia de tecnicidad y racismo a continuación y para desarrollar esa segunda parte voy a referirme fundamentalmente al caso colombiano que es el que mejor conozco desde los años 90 las organizaciones de mujeres indígenas y negras en toda su universidad que es muy grande empezaron a cuestionar de distintas formas el universalismo y el feminismo reclamando el reconocimiento de sus propias historias la particularidad de sus experiencias de sexismo al mismo tiempo ambos movimientos pero particularmente los movimientos indígenas expresaron reservas frente al feminismo que era percibido como una intromisión ya fuera que llegar a través de instituciones de organizaciones no gubernamentales o de investigadoras o investigadores individuales estas diferencias entre el movimiento indígena y el movimiento negro en relación con el discurso feminista tienen que ver también con la diferente posición que ha ocupado lo indígena y lo negro en el espacio social político y simbólico de la nación colombiana desde sus inicios la identidad negra hasta ese entonces no se había institucionalizado como la identidad indígena y la gente negra colombiana era considerada como ciudadana pero de segundo rango y desprovista de una cultura particular sin embargo esas discrepancias se fueron desdibujando con el giro multicultural como práctica social y política que exigió que todos los movimientos sociales se adecuaran a las imágenes de la diferencia cultural que encarnaba lo indígena como el sujeto étnico paradigmático para poder ser reconocidos así las demandas y autorrepresentaciones de las comunidades negras se tornaron étnicas y muchas de sus estrategias políticas y sus relaciones con expertos funcionarios estatales y organismos no gubernamentales se asimilaron a las que estaban utilizando el movimiento indígena y en concordancia con lo anterior los movimientos de mujeres indígenas y negras enfatizaron la lucha colectiva de sus pueblos y aprovecharon el espacio abierto por las políticas multiculturales para expresar sus demás demandas al respecto se dieron dos posiciones algunas organizaciones de mujeres indígenas o afrodescendientes no formularon demandas de género e incluso en ciertos casos su lugar en relación con la transmisión de la lengua y la cultura reforzó su posición de subordinación como mujeres en otros casos por el contrario desarrollaron un discurso político y una práctica de género situados culturalmente buscando conciliar una activa participación en la construcción de proyectos autonómicos y con la tarea de transformar al interior de sus propias comunidades aquellos elementos de la tradición que consideraron opresivos y excluyentes para las mujeres ahora bien aunque el giro multicultural abrió espacios en América Latina para nombrar y reconocer la diversidad cultural y los derechos de las poblaciones y las mujeres indígenas y en menor medida los de las comunidades negras prestó menos atención a las cuestiones de racismo y desigualdad racial con excepción de lo que sucedió en Brasil las mujeres de los movimientos sociales negros a diferencia de las feministas negras mencionadas anteriormente que en las décadas pasadas habían denunciado el impacto del racismo se focalizaron en la defensa de sus territorios y en las búsquedas de reconocimiento cultural abandonando en cierta medida las problemáticas laborales educativas de salud y vivienda de la población negra urbana sin embargo eso ha empezado a cambiar en la última década por razones que tienen que ver con las deficiencias políticas y la falta de autonomía de ese proyecto estatal multicultural por la regresión de los procesos y logros sociales y políticos que se habían obtenido en el marco del multiculturalismo pero también por la exacerbación de las desigualdades sociales raciales y la violencia que están ligadas al proyecto neoliberal no debemos olvidar que en los años 90 nacen al mismo tiempo el neoliberalismo que ya había nacido antes pero se difunde en la región y el multiculturalismo así que deberíamos hablar siempre de un multiculturalismo neoliberal y a veces de un neoliberalismo multicultural el fracaso de este proyecto multicultural renovó el interés público en toda la región latinoamericana por la temática del racismo con repercusiones en el trabajo antirracista de muchos movimientos sociales incluido el feminismo hablemos entonces del giro antirracista del feminismo latinoamericano en esta nueva coyuntura las ideas feministas latinoamericanas se han articulado de manera más clara a la crítica del racismo entre otras razones por la rápida circulación y una gran aceptación de la perspectiva interseccional ahora quiero insistir que esa perspectiva interseccional ya estaba formulada en otros términos desde los desde finales de los años 70 como lo había señalado en Brasil y en ese sentido no debemos pensar que la perspectiva interseccional llega a América Latina vía los Estados Unidos si bien a diferencia de lo que sucedió en Europa y en Estados Unidos la interseccionalidad no ha alcanzado en América Latina el estatus de concepto hegemónico se ha tenido una amplia difusión tanto en el mundo académico como en el de los movimientos sociales y el de las organizaciones transnacionales por otra parte si bien existía una tradición fuerte en el feminismo latinoamericano de analizar las articulaciones de clase y género pese al giro multicultural se siguió pasando muchas veces de largo frente al papel de los procesos de racialización en la opresión de las mujeres ya que la lectura de la diferencia étnico-racial se hizo en clave de multiculturalidad su apropiación como una rejilla de lectura de las experiencias de las mujeres campesinas urbanas populares en su entramado de múltiples opresiones y no como una adición aritmética y de sus propias epistemologías ha sido en cambio más lenta más gradual igualmente ha sido más difícil aceptar en esta lógica interseccional que esta no solo obra en las vidas cotidianas de las mujeres sino también en las relaciones de poder que se tejen dentro de las organizaciones de mujeres donde muchas veces y a su pesar se siguen perpetuando jerarquías raciales un obstáculo persistente para asumir de forma radical un planteamiento teórico-político interseccional en el cual la raza tiene un lugar central es el lugar que continúa ocupando el relato del mestizaje como el garante primordial de la ausencia del racismo en la región en América Latina el racismo se ejerce en relación con la apariencia los rasgos físicos de las personas la fisonomía los gestos el acento la raza entre nosotros es leída por las marcas que dejan los cuerpos y no en función de la genealogía y el origen como en los Estados Unidos en América Latina la racialización es transversal a las fronteras de clase e incorpora las diferencias socioeconómicas mediante un ordenamiento pigmentocrático el racismo latinoamericano está ligado al clasismo porque las clases en América Latina tienen colores de piel distintos y porque al interior de un mismo país cada región produce su propia forma de crear alteridades estas consideraciones sobre las formas de alteridad y desigualdad histórica que son propias del contexto latinoamericano explican que las formas de racialización y las formas de activismo antirracista sean también específicas y distintas a las de otros contextos nacionales en América Latina el racismo sigue siendo minimizado negado o visto como algo anacrónico o extraordinario está tan naturalizado que es mayormente inconsciente al punto que sólo se aplica la palabra racismo a situaciones explícitas o violentas de discriminación racial además la posición moral y psicológica de quienes denuncian el racismo es a menudo deslegitimada y la vivencia del racismo debe ser demostrada ante la presunción de ser un invento una exageración o el producto de una distorsión subjetiva asumir un pensamiento y una práctica interseccional de forma radical requiere una transformación tanto epistemológica como política y un giro hacia nociones alternativas de subjetividad de agencia de igualdad y conciencia construidas por fuera del marco de la modernidad la perspectiva interseccional latinoamericana busca el reconocimiento epistémico y político de las diferentes formas de conocer y vivir y entiende la dominación patriarcal como un modo de opresión vinculado inexplicablemente a los procesos de modernidad y colonialidad y por ende a la producción de la raza y la clase como categorías clasificatorias e imbricadas es importante comprender y asumir además que el racismo es un discurso de la modernidad estrechamente emparentado con el eurocentrismo y por lo tanto no existe antes de 1492 y que la esclavización afroamericana es consustancial a la constitución misma de la modernidad capitalista en este continente al mismo tiempo es clave integrar al análisis el hecho de que en los ordenamientos raciales modernos la blanquidad o la blanquitud es el referente universal que sirve de punto cero y absoluta positividad a partir del cual se evalúa el resto de las designaciones de civilización cultura e identidad en América Latina la ideología del mestizaje no solo ocultó las jerarquías internas dentro del orden sociorracial sino que también invisibilizó la blanquitud de las élites detrás de denominaciones normativas o nacionales sin ninguna especificidad racial se hace necesario también entonces empezar a nombrar la blanquitud con el fin de desplazarla de ese estatus de no marca de no nominación que no es sino el efecto de su dominación hablar de blanquitud en América Latina permitirá asignarle a cada una y a cada uno un lugar en las relaciones que establece el racismo y enfatizar su importancia para las vidas y las identidades de las personas en su conjunto igualmente posibilitará responder preguntas sobre cuáles son los procesos sociales mediante los cuales las mujeres y los hombres de élite son creados como agentes sociales que reproducen el racismo de esta manera podremos entender que la experiencia de la dominación de las mujeres de clase media en América Latina ejemplifica el entrecruzamiento de las categorías de sexo clase y raza tanto como la de las mujeres racializadas esta comprensión de las opresiones de clase género sexualidad etnicidad y raza como un entramado indisociable y la necesidad de combatirlas conjuntamente es un punto de encuentro clave para muchas de las propuestas políticas feministas actuales en su gran pluralidad para muchas de las feministas jóvenes con las que he interactuado en distintos escenarios ya sea en Guadalajara o Ciudad de México Santiago de Chile Quito o Bogotá donde he tenido la oportunidad de hacer cursos el feminismo es inconcebible sin la pluralidad de sus voces la lucha feminista se ha transversalizado gracias a la teoría interseccional la lucha se entiende hoy como algo más transversal y no temático sino que atraviesa todas las áreas de la vida dice Alondra Arellano la miembra de la Secretaría de Género de la Universidad Católica de Chile una nueva generación de feminismo se está emergiendo con elementos de continuidad y cambio en relación con los anteriores muchos de ellos han librado sus batallas en grupos estudiantiles otros lo han hecho dentro de redes y organizaciones locales urbanas o rurales que incluyen a mujeres indígenas y afrodescendientes a feministas comunitarias a feministas populares a feministas decoloniales entre otras es además un hecho que esos distintos feminismos cada vez participan más en diferentes movilizaciones sociales y políticas posicionando sus propias demandas y enriqueciendo las agendas políticas con múltiples matices las luchas feministas en su gran multiplicidad están siendo repensadas para adecuarse a la complejidad de sus contextos y a las exigencias que plantean las crecientes desigualdades que ha generado este neoliberalismo multicultural por eso el feminismo de hoy se expresa mediante una pluralidad de voces y proyectos que relacionan la justicia social con la democracia de género la sobrevivencia en los espacios urbanos y rurales con la oposición a modelos de desarrollo extractivista el respeto por las identidades de género y sexuales no normativas con la defensa de la vida de líderes y lideresas sociales la protección del territorio con la búsqueda del buen vivir para las llamadas feministas populares así como para las mujeres indígenas y afrodescendientes que participan en movimientos feministas las exigencias de justicia de género nunca están desligadas de las desigualdades sociales económicas y raciales sus luchas no han perdido de vista estos vínculos que entretejen pobreza racismo y sexismo como lo señalan las feministas del movimiento independiente de mujeres de chapas cuando ellas nos dicen no ignoramos que la pobreza y la violencia que tanto ha afectado nuestras condiciones de vida y nuestra dignidad de mujeres y de nuestras familias se relacionan estrechamente con la desestructuración de la economía campesina el horizonte de los feminismos latinoamericanos contemporáneos no puede separarse de una dinámica más amplia que estructura las relaciones existentes entre desterritorialización violencia y racismo la movilización de mujeres negras por nuestros territorios y la vida que a finales de noviembre de 2015 marchó por más de una semana hacia Bogotá lo hizo evidente sus exigencias apuntaban al respeto de sus derechos colectivos sobre sus territorios ancestrales al mismo tiempo apuntaban al fin de la minería ilegal practicada por corporaciones privadas y transnacionales al cese de las amenazas de muerte y asesinatos de líderes sociales por los actores del conflicto armado y al paro de la destrucción ambiental perpetrada con la frecuente complicidad por las agencias del estado esta acción colectiva que se conoció como la marcha de los turbantes acudió a una expresión estética propia de las mujeres afrodescendientes como es el uso de los turbantes para reivindicar políticamente un símbolo ético y proyectar su lucha a nivel nacional ese elemento fue suficiente para que su presencia en el espacio público capitalino suscitara preguntas sobre el racismo del que eran víctimas sus comunidades una reflexión similar generó la actuación del movimiento social de mujeres de buenaventura colombia durante el paro cívico para vivir con dignidad y en paz en el territorio de buenaventura entre el 16 de mayo y el 6 de junio de 2017 este paro cohesionado en torno a demandas por salud agua educación y saneamiento ambiental puso de presente un nexo entre estas carencias con el racismo estructural sin nombrarlo mientras las mujeres promovían en un gran carnaval por la vida del territorio el paro cívico los titulares de los periódicos capitalinos preguntaban qué relación tenía el racismo con las deudas históricas del estado colombiano con buenaventura imposible no hacerlo sabiendo que esta ciudad habitada en casi un 90% por una población afrodescendiente encarna una de las mayores paradojas sociales de Colombia es el principal puerto que mueve más en la mitad de su comercio internacional mientras la mayoría de su gente vive en situación de pobreza en septiembre pasado en medio de las protestas por las masacres contra dos líderes sociales en el Cauca un grupo de colectivos del pueblo misante del departamento del Cauca derribó en Popayán el monumento ecuestre a Sebastián de Velalcázar nombrado por la historia oficial como fundador de Cali y Popayán delante de su estatua se le hizo un juicio simbólico antes de derribarla y decapitarla por declarar al conquistador español culpable de genocidio despojo acaparamiento de tierras y desaparición física y cultural de los pueblos originales el movimiento de mujeres misar que participó en este acto firmó un documento en el que no solamente se le exigía al estado reparación histórica sino que articulaba su reclamo a la denuncia del racismo los feminicidios la corrupción y el asesinato de líderes sociales este gesto expresa no solo una urgencia por interrogar el pasado como algo cargado de sentido para el presente sino la necesidad de recuperar la historicidad de una historia negada implica además la claridad de que toda situación de conquista y dominación crea las condiciones para el ejercicio de la violencia contra las mujeres de los grupos derrotados con el fin de afirmar la superioridad del vencedor por eso las mujeres MISAC vincularon en esta declaración el rechazo del feminicidio contemporáneo del racismo y la violencia simbólica con la exigencia de reparación histórica este acto se enmarca además en una trama global de rechazo a símbolos del racismo y la opresión que se ha plasmado en la intervención y el ataque a una serie de monumentos patrimoniales ubicados en el espacio público de varias ciudades alrededor del mundo este año a raíz de las manifestaciones y protestas que sustituyó el asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía se multiplicaron las declaraciones y escritos sobre la violencia policial y contra el racismo y se reactualizaron casos de denuncia de violencia policial y racismo locales que habían sido ignorados o trivializados en nuestra región estas denuncias se han ido incorporando en la agenda política de muchos movimientos sociales como el feminista y reúnen personas de diferentes orígenes étnicos y sociales en torno a la conciencia a esta nueva conciencia de que el combate contra el racismo no es únicamente un asunto de sus víctimas sino un problema sistémico una expresión que ha empezado a utilizarse de forma generalizada en los medios de comunicación con el resurgimiento de un patriarcado blanco misógino homófobo y racista en numerosos países se han puesto en jaque los avances en el ámbito de los derechos de las mujeres las personas con sexualidades disidentes los grupos etnico-raciales y en general los derechos humanos clase sexo y raza son los ejes que articulan el laboratorio neoliberal e interseccional que ha sido puesto en marcha por gobiernos populistas como el de Jair Bolsonaro el asesinato de Marielle Franco mujer negra lesbiana militante procedente de las favelas luchadora contra las discriminaciones de las desigualdades es el símbolo trágico de esta andanada que ha buscado invertir y desdibujarla asignar la aspiración emancipadora de la interseccionalidad la violencia de los grupos opositores en Bolivia después de las elecciones del año pasado también se dirigió de forma preferencial contra las mujeres campesinas indígenas y de follera expresando con ello el cariz sexista y racista de su proyecto político este panorama adverso señala al mismo tiempo que el ideario y las luchas feministas ya no pueden estar solo centrados en el género ni hacerse solo entre mujeres sino que requieren comprender el carácter multidimensional complejo e imbricado de la opresión y buscar múltiples alianzas igualmente plantea la necesidad de articular las luchas que están librando los feminismos nacidos de distintas experiencias en sus diferentes contextos y de fortalecer las redes de solidaridad y liberación de forma vitalmente y comprometida es preciso que la consigna las vidas negras e indígenas nos importa se haga realidad en nuestra región y que la pregunta que plantean muchas organizaciones sociales señalando ¿por qué en tu país no lo ves? sea respondida por el movimiento feminista enarbolando la bandera de las luchas antirracistas como un recurso de esperanza en medio de esta crisis civilizatoria Marielle vive Marielle presente muchas gracias bueno le agradecemos profundamente a Mara por su por su intervención por haber compartido parte de un conocimiento construido actuado contextualizado a lo largo de tantos años y ese concepto de historicidad que ella nos trae en este análisis de lo que ha sido el proceso no solamente de la interseccionalidad como teoría como metodología y hoy como paradigma emancipatorio es parte de una construcción que también ha estado fuertemente vinculada a las luchas de las feministas negras del sur a la cual me voy a referir fundamentalmente nuestra proximidad con Brasil indudablemente generó un fuerte impacto en nuestro proceso de construcción en tantos feministas también el proceso de la lucha de los derechos civiles yo creo que hay hitos hay hitos en el proceso histórico que determinan bueno cómo se van construyendo los procesos de los movimientos de esos movimientos de los movimientos antirracistas en el caso de los colectivos afrodescendientes de esos movimientos que además tienen a su interna una importante y fuerte diversidad Angela Davis lo decía y para quienes como Mara y para mí que generacionalmente estamos muy cercanas siempre fue una fuerte referencia porque ya en los años 70 Angela Davis se hablaba de interfección de género de raza y clase comunicaciones fueron parte de nuestros insumos en tanto formación como feministas negras pero también a mí me gusta siempre resaltar la simultaneidad que existe en los procesos de las luchas sociales y cuando digo esto me refiero a que nosotros tenemos referencia en el caso de Angela Davis inexorable pero también tenemos que siempre recuperar por eso a mí me gusta mucho haber leído a Mara porque Mara cuando hace la genealogía del proceso del feminismo negro de la interseccionalidad o de la interseccionalidad como el eje central del feminismo negro porque esa es la categoría fundamental del feminismo negro también me parece como muy importante rescatar parte de esos relatos que surgieron antes de que hubieran las categorías o los iniciados establecidos por bueno las feministas fundamentalmente norteamericanas como Kimberly Trish tenemos acceso a poder analizarlas leerlas compartir su conceptualización pero también otras feministas como André Lord como Belle Huck y las latinoamericanas yo reconozco que soy un tanto fanática de recuperar lo dicho siempre recuperar el pensamiento y la la construcción y la conceptualización que tenemos las feministas latinoamericanas y como bien decía Mara es cierto que la intersección de género raza clase y la dimensión de las feministas negras ha estado siempre en un proceso de fuerte tensión en una lucha de difícil por eso me pareció muy interesante la titulación que Mara le daba a su intervención que bueno que nos llevó con esas idas y esas venidas en esas situaciones que tienen las ideologías que tienen que vamos evolucionando y vamos generando este acuerdos sin licencio ¿verdad? y bueno el racismo fue uno de los es fue y es uno de los ejes de opresión que cuesta todavía lo decía me acuerdo en aquella intervención de 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 una de las dimensiones que tiene mayor retraso en la en la en la incorporación de los análisis de las luchas transformativas que tenemos en América Latina y eso no nos fue ajeno a las a las feministas negras que fuimos haciendo un camino de puente con el feminismo el feminismo clásico para decirlo de alguna manera pero también de fuerte tensión en muchas ocasiones de no poder eh eh establecer una conjunción un esfuerzo de acción mancomunada que es en definitiva lo que Mara decía y traía al final de su intervención en términos de la importancia de eh trabajar o de o de construir un feminismo que nos permitan concluir llevar adelante una acción mancomunada que en definitiva entendemos como paradigma de transformación y de cambio de nuestras realidades y yo quería también traer algunas feministas de América Latina y hay una feminista cubana que es muy poco muy poco conocida que murió en el año 2013 que fue Inés María Marciatu que fue una precursora en el análisis de la internacionalidad mientras que mientras en el norte eh eh André Lord Bellcourt y otras compañeras del movimiento feminista también en el sur Andrés Inés María Marciatu de la cual también eh toma parte de su de su conceptualidad Felipe Carnero que es una de las grandes filósofas este brasileñas junto con otras compañeras como Luisa Barrio como Lelia González que bueno fue la precursora de esta conceptualización y que fuimos incorporando eh otras otras feministas del continente en el caso particularmente eh nosotras en el igual y a mí me parece que eso es un tema central a la hora de analizar los feminismos ¿no? a la hora de pensar bueno cómo se fueron cómo fuimos transitando esos procesos de tensión y de diálogo porque indudablemente esto ha tenido como esa esa situación que nos lleva a Beijing a muchas de las compañeras en mi caso no llegué a Beijing pero sí llegué en el año 92 al primer encuentro de mujeres afrocarimeñas en ese podríamos decir carril que las mujeres afrocarimeñas afrocarimeñas en la medida de nuestro accionar entendimos que era necesario construir una una conceptualización y una acción política porque en realidad el relato del movimiento de mujeres de las feministas negras tienen un componente que está muy vinculado a la acción política me parece que también es como como muy importante los últimos 20 años y me voy a referir fundamentalmente a la región porque creo que también el proceso hacia Durban fue determinante en la incorporación de la internacionalidad como una categoría como fundamentalmente como una categoría analítica que habla también de la realidad de la especial del racismo como un eje que determina la situación de los cientos de millones de afroamericanos y que en definitiva nos permite salir de Durban con una agenda muy importante porque situamos allí la situación situamos allí la realidad del feminismo negro como como un como un eje vertebrador de las luchas de la vida siempre lo decimos y con mucho orgullo que Durban estuvo en las espaldas de las mujeres de las mujeres del continente de las mujeres del continente que fuimos en nuestra mayoría porque además también es real el movimiento de mujeres afro en América Latina está conformado mayoritariamente por mujeres que por cierto no vamos a ser ajenas a las reglas del patriarcado cuando llegamos a las cúpulas las mujeres rápidamente desaparecen pero en los últimos 20 años y posterior a Durban yo creo que el proceso y eso me parece que es un elemento no menor en Uruguay que el proceso del movimiento negro uruguayo está está construido y está transitando desde el movimiento de mujeres con nuevas actoras con un conjunto de compañeras que también han ido incorporándose desde otros ámbitos porque muchas veníamos del proceso fuertemente del movimiento social y de los partidos políticos porque cuando hablamos de la lucha feminista en América Latina también estamos hablando de la intersección se da también en términos de las ideologías que en muchas ocasiones muchas de las compañeras feministas de América Latina provienen fueron parte de una diáspora que salen de los partidos políticos cuando los partidos políticos y los partidos políticos de izquierda establecen que los temas de género son contradicciones menores eso establece en los años 80 y 90 una fuga para decirlo de alguna manera de muchas de las compañeras y acá tengo una de las compañeras históricas como es Lilian y otras compañeras que bueno que surgen también de una lucha política de una lucha comprometida con la desigualdad y la pobreza que vivía América Latina y que al no verse contempladas al no vernos contempladas en esos procesos comienza un proceso de construcción de este movimiento feminista latinoamericano Beijing Durban Viena hay un nuevo hay un nuevo campo de disputas que aparece que surge que es el Naciones Unidas como la lucha de los derechos civiles que generalmente no se menciona la gran el triunfo de la lucha de los derechos civiles es haber metido los derechos civiles dentro de las Naciones Unidas si no lo hubiera sido no se hubiera alcanzado los derechos para las poblaciones de la pobreza y nuevamente cuando las mujeres de América Latina las feministas de América Latina nos metemos en el sistema de las Naciones Unidas en los espacios de las conferencias construimos nuevos espacios de incidencia desde adentro es que comenzamos a traernos a partir de la marca normativa internacional nuestras ganancias sobre estos triunfos y nuestras nuevas apuestas a los estados nacionales y es así que comenzamos también en este caso para las mujeres afro-uruguayas y para el movimiento afro-uruguayo comenzamos un proceso que es bastante particular no es tan común en América Latina pero que bueno hace parte de las características idiosincráticas de cada uno de los pueblos que es comenzar a construir institucionalidad Brasil obviamente con su 56% de población afrodescendiente logra un ministerio que hoy ya no existe lamentablemente porque también eso se parte de los femeniles que hablaba Mara de las políticas neoliberales ya no existe en Uruguay tampoco porque lo tuvimos desde el año 2005 hasta el año 2020 en el departamento de mujeres afrodescendientes que es el fruto y el resultado de la lucha de los movimientos de mujeres afro de nuestro país en el año en marzo de 2020 bueno se elimina de la estructura del Estado un retroceso muy importante porque bueno el proceso de institucionalización de las políticas de equidad racial en el departamento de mujeres afro en el instituto nacional de las mujeres que fue quien lideró la posibilitó la institucionalidad la posibilidad la realidad del diseño de políticas públicas a las mujeres afrodescendientes al Estado y por lo tanto bueno volvemos a este planteo que Mara nos traía que es bueno como nosotros como nosotros y nosotras y sobre todo el movimiento feminista el movimiento feminista de América Latina construimos ese paradigma transformador ese paradigma emancipatorio que nos permita poder recuperar parte de esos derechos que estuvimos perdiendo en la medida que tenemos en muchas ocasiones divorcios entre los procesos sociales y las políticas destacadas esos serán parte de nuevos debates me parece que esta posibilidad que nos dio los vales esta instancia y de poder conversar con Mara esta realidad también va a ser como insumo para nuevos diálogos nuevos debates análisis también que tienen que tener una mayor globalidad porque es cierto que quizás en los años 2000 después de Durban los procesos de los movimientos de mujeres negras y el movimiento negro en general en Uruguay se descalzaron porque los procesos como ha pasado en muchos casos de que las mujeres pasamos a los espacios del Estado y bueno y hay un tiempo de transición que queda el movimiento queda céfalo y pierde pie a la hora luego de volver a retomar su capacidad de incidencia de lucha de combatividad y bueno y hoy nosotros nos encontramos en esas circunstancias lo digo porque entiendo que es así y si no es así no hay mejor ejemplo que lo que pasó el pasado sábado era un conjunto de compañeras jóvenes feministas que fueron atacadas por las fuerzas policiales como un acto de abuso policial que se desdibujó que la información que se plantea públicamente es bastante diferente a lo que plantean las compañeras ayer tuvimos un acto de repudio y de en fin de de denuncia frente a una situación y bueno y una de las frases que veníamos planteando hace mucho tiempo y que el bloque antirracista toma en su en su discurso y en su y en su proclama es esto vienen por nosotros y eso me parece que es un eje que para quienes peinamos canas no hubiéramos querido volver a vivir pero que la realidad está a la vista los movimientos afrodescendientes los movimientos feministas los movimientos de la diversidad sexual que son los movimientos que han tenido la voz en América Latina porque si nosotros hablamos con claridad también digamos que tenemos en el caso de Uruguay tenemos un fuerte movimiento sindical pero es bastante excepcional al resto de América Latina los movimientos de luchas de clases bueno es cierto que no no tienen el peso y la incidencia que otros movimientos hemos ido adquiriendo en el tiempo y bueno eso es un motivo muy claro para buscar no solamente volver atrás en todo lo que es el alcance de nuestros derechos sino también para poder aplastar a los movimientos que venimos llevando adelante transformaciones donde las diferentes dimensiones esa matriz de opresión que es la clase el género y la raza se plantea por eso nosotros compartimos la presentación y acordamos con nuestras características y especificidad siempre hablamos de lo que es analizarlo desde lo situado entendemos que estamos en un momento muy complejo muy difícil y que bueno que el paradigma del emancipatorio tiene que ser como el el faro de las luchas de nuestros de nuestros movimientos las mujeres feministas ya tenemos hemos demostrado y sabemos que tenemos la estructura política como para poder reivindicar y pelear nuestros derechos los movimientos de los diferentes movimientos tenemos también la responsabilidad de confluir en una acción mancomunada y en una acción que nos permita realmente dar un paso cualitativo que nos permita no no seguir retrocediendo en términos de derechos bueno esto era nuestra nuestra bueno no sé dirán como sigue si abrimos a preguntas o a si alguien quiere hacer alguna o alguna agregada o pregunta así tiene que para que nada escuche y vea acercarse así a la hola mara Alicia Esquivel, ¿cómo estás? Bueno, en realidad lo mío es cortito, pero me encantó. Me encantó, obviamente, esta charla fue muy intensa y, por supuesto, lo importante de todo, me dicen que me saque la máscara. Sí, pero tenemos que cuidar, ¿no? Me encantó muchísimo la charla, la revisión de María estuvo excelente, tu síntesis, caminamos junto contigo y, por supuesto, bueno, acá la amiga me puso toda la impronta política que me pareció como fantástica, o sea, que me parece que fue un redondeo total. Pero, simplemente, estoy aquí pero iba a plantearlo desde allá, creo que tenemos que tener bien claro qué es lo que sostienen estas opresiones, ¿no? Entonces, tenerlo bien clarito que estas opresiones sostienen al capitalismo. ¿Qué sería del capitalismo si no hubiera subordinación de las mujeres, subordinación de la gente pobre y subordinación de la gente racializada? No existiría. No existiría. No me puedo imaginar el capitalismo sin estas opresiones. Entonces, siguiendo a Bea, ¿no? En la cual ella plantea, bueno, lo primero que me surge obviamente que hay también diversos feminismos, incluso negros, latinoamericanos, es interesantísimo esta movida. Pero, este, el tema este que justamente si hablamos de estas opresiones de clase, raza y género y nos planteamos que para realmente poder impactar requerimos articular en aquello que tenemos en común y siguiendo cada cual con sus especificidades, ¿no? Entonces, una cosa que me surge de lo que plantea Bea y en este país, además de la importante articulación de las feministas negras con las feministas en general, la importancia de articular, articular con lo que es nuestra, con las trabajadoras. A ver, nosotros tenemos una central de trabajadoras muy, de trabajadores muy importante, muy conocida, también bastante excepcional, que es el PIT-CNT, y en ese lugar ha crecido un movimiento de género muy interesante, que es como el PIT-CNT feminista, bla, bla, bla. Pero que tiene, a pesar de que estamos allí como diálogo político de mujeres afro, tiene una presencia e incidencia aún muy pobre, diría, de lo que son las feministas negras. Entonces, yo me planteo, lo surge de lo que tú acabas de plantear, porque estamos en momentos muy difíciles. Acá no se puede perder para nada un centímetro, un milímetro, nada, las fuerzas tienen que estar todas juntas por el momento en el cual está. Dispersarnos es justamente romper la interseccionalidad. O sea, soy un poco de izquierda, un poco, en otro momento soy feminista, en otro momento soy trabajadora, no. Ahora, más que nunca, tenemos que trabajar en conjunto todas esas historias, y creo que tenemos un debe, como feministas negras, de trabajar en profundidad en lo que es en la central de trabajo. Bueno, gracias por este momento que estuvo estupendo. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa, más bien para cerrar un poco. Primero, agradecer a Mara infinitamente, porque es un sábado, está en Colombia, tiene muchísimas actividades. Todas sabemos que estamos llenas de zoom, y nuestras cabezas zumban en todos los sentidos. Entonces, agradecerles que se haya tomado este tiempo y que nos haya compartido con nosotras este espacio. También a Beatriz y a muchas otras compañeras que han interpelado ese sentido de universalidad que teníamos las feministas o las personas. Porque, en realidad, nuestra cultura de la modernidad es una cultura universalista blanca. Y entonces, una cosa que quería plantear es que, en los últimos tiempos en Brasil, y de hecho, nosotras hicimos en la articulación feminista Marcosur, un curso, unos debates estratégicos, que colocaron la blanquitud como un elemento de privilegio. Es decir, cómo nos vemos desde, que es un aspecto importante para reconocernos en nuestras diferencias y en nuestras desigualdades. Es decir, asumir que, como blancas, blancas acá, porque somos negras y vamos a Europa, porque es así, o sea, las construcciones no tienen que ver con, tienen que ver con los privilegios que se construyen cultural y socialmente. Entonces, me pareció muy interesante ese aporte de pensar la blanquitud, pensar nuestra blanquitud como un elemento que está presente en nuestro acontecer en las relaciones sociales y en nuestro racismo. Un racismo naturalizado, racismo cultural, violencia, que se expresa en el taller recién que hacían las maestras feministas, hablaban de las instituciones estatales y la violencia estatal, que tiene que ver con la ausencia de la historia, que tiene que ver con la construcción folclorizada de la diversidad, en fin. Entonces, nada, agradecerles a ambas este momento y porque todavía tenemos mucho que caminar en la construcción de un feminismo que incluya las diversidades en todas sus dimensiones y sobre todo porque la lucha contra el racismo no es una cuestión de las mujeres negras. La lucha contra el racismo es, en realidad, la construcción de otra sociedad, de otras relaciones sociales basadas en eso que para el feminismo es fundamental, que es crear otras formas de vida, otros mundos, otros espacios, otros cuidados, otra relación con el ambiente, en fin. Entonces, me parece que, nada, tenemos bastante más que debatir cómo llevamos a la práctica las luchas antirracistas, no solo en el momento de defender una causa concreta, como la del otro día en la Plaza Sereñi, donde las compañeras del bloque antirracista fueron agredidas, sino en nuestras prácticas institucionales, cotidianas, políticas, y bueno, creo que ese desafío, y por eso estamos acá en las jornadas feministas, y tenemos que hacer mucho más, en realidad, tenemos que hacer mucho más, pero para hacer mucho más, también tiene que haber una mayor relación y encuentro con las mujeres. Tenemos que tener esos encuentros, con los colectivos, con los nuevos movimientos, bueno, eso, y estamos abiertas a eso, y entonces les agradezco enormemente a las dos por este momento, por estas reflexiones, y sin duda tenemos que seguir profundizando. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mara. Muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de escucharlas, creo que también lo interesante de esos espacios es la posibilidad de intercambiar, realmente de esa manera también nos damos cuenta cuán comunes son nuestras luchas, y efectivamente ya no estamos moviéndonos en un horizonte de universalismo, sino de pluriversalismo. En este sentido, pues, abracemos la idea de un feminismo pluriversal. Claro. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. Les saludamos y agradecemos también a todas acá y cerramos de esta forma las jornadas, estas jornadas feministas de este año, y nos volveremos a ver el próximo año con más debate. Muchas gracias. Les vamos a invitar brevemente, despedimos a Mara, pero a las que están aquí, les vamos a invitar brevemente a la presentación del Festival de Cine y Derechos Humanos, que empieza el 12, y queremos compartir el aniversario de cotidiano, un videíto pequeño de tres minutos de nuestros 35 años de luchas feministas. Chao, Mara. Hasta luego. Que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias a las tecnologías de la comunicación, los estudiantes pueden continuar los estudios desde sus hogares. Derechos en emergencia. Tenemos que ver Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay, novena edición, del 12 al 19 de noviembre, en Sala Citarrosa, Cinemateca y Espacios Descentralizados. Todas las funciones con entrada libre. Una feminista es alguien que alguna vez se preguntó, ¿y por qué yo no? Feminista es alguien que alguna vez imaginó que el mundo podría ser mucho mejor si las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos. Porque en Uruguay hay feministas, existe desde hace 35 años, Cotidiano Mujer. La organización se gestó alrededor de una revista que terminaría transformándose en referencia para toda América Latina. Se expusieron en esas páginas y luego a través del programa Radial, asuntos fundamentales para la conquista de derechos. El cuerpo como territorio, la violencia sexual, las diferencias salariales y la autonomía económica, los derechos de las trabajadoras domésticas y migrantes, la paridad política, la despenalización del aborto. Y porque no había igualdad ni en lo político, ni en lo sindical, ni en la salud, ni puertas adentro de casa, todos estos temas comenzaron a cobrar repercusión y se fueron instalando en la agenda uruguaya, latinoamericana y mundial. Y porque en Uruguay hay feministas, se han conquistado cada vez más derechos, desde el matrimonio igualitario, los derechos sexuales y reproductivos, hasta la cuota política y los derechos laborales para las trabajadoras domésticas. Y porque hay feministas, la violencia de género hoy es un delito, y la muerte de una mujer como consecuencia de esa violencia tiene nombre, feminicidio. Porque en muchas partes del mundo hay feministas, podemos condenar públicamente la violencia y los fundamentalismos de todo tipo. Porque hay feministas, podemos cuestionar la opresión, reconocer la diversidad, tender puentes con la ecología, el urbanismo, la economía. Porque hay feministas, la sociedad es un poco más justa y democrática. Hoy, todas y todos somos un poco más libres. Pero además de defender las conquistas, quedan cosas por hacer. Cotidiano Mujer, en homenaje a todas las feministas y sus organizaciones en Uruguay. El silencio ha sido todo un trabajo. Porque hubo feministas, te divorcias, votas, también trabajas y estudias eso que hoy día es tan normal. Porque hay feministas, exigís un salario igualitario sin diferencias de género y esto es fundamental.